. Bueno, si no te vas no sos cuarto. ¿Eso lo dice? ¿Es un motorista libre al principito? No, yo nunca le hice El salto Ah, es el santuario Sí, entonces La mañana llega Dejo atrás la oscuridad Si sabe Llegaremos Es la canción, una de las primeras que se empezaron a componer como nueva canción de Vaganos Esa la hicimos juntos con Roncha El bajista Tenía como una idea Tenía un pedazo de letra Me gustaría hacer un rock and roll Y es el tema más rock and roll del disco Buscándolo Es un tema bien derechón Que está bueno, tiene un estribillo muy pegadizo Y ahí cantamos todos Logra un poco eso Eso me gusta realmente El tema que menos quiero hacer Es el tema que Es alucinante Es un red rock and roll Pero Es como muy monótono El estribo Que está bueno Como para hittearlo Pero Es el más Más derecho Va derecho, va derecho Es un Un típico rock and roll Buenísimo Pero eso es que Algunos bateros como yo No No son los más lindos para tocar Pero es un temazo La última Si no va así Me parece A mí ¿Usted me dice algo que me molestó? Yo me tiré en las bolsas y en la segunda y la tercera Pero la primera dejé mucho, mucho Esperar mucho Estamos grabando el disco El primer disco de Pagarnos Este nuevo proyecto ¿No? Después de los gusanos Sería mi tercer disco En realidad Porque con los gusanos grabamos dos Y ahora te hablamos de Pagarnos ¿No? Para que hablo de los ex Estoy contento Porque Es un proyecto Nuevo para mí Grabar como tío Siempre hemos grabado Con dos guitarras Más rock and roll Esto es más limitado Me exige más a mí Como músico Más rock and roll Marcelo, ¿Dónde está la voz? ¿Cómo surge la idea de grabar el disco? Nada, vos sos un pelotón ¿Así? ¿Así? Con un llamado por teléfono Esperá Vos esperá Bueno, boludo Yo no fui el culpable No sé cómo se pone el avión Yo a veces me pongo en modo avión Pero ahora estoy en modo tortuga La idea de grabar el disco Fue desde el principio Porque creo que a cualquier músico Le debe gustar Así como a nosotros Grabar un disco ¿No? Y el hecho de haber Eh... Tenido Ya un par de canciones compuestas Quizás alguna más en la musical Y no en la letra Pero ya estaba Y se venía armando Y se venía armando Y dijimos Vamos a grabar Eh... Roncha Bueno, que lo comenté ¿No? Justo conoce a Marcelo Ahí en el estudio de R Igual que Lucas Y... Eh... Estuvo re bueno Como grabamos en vivo Ahí Y... Para hacerlo Que no pierda la magia Como grababan las bandas antes De tronco Y... 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 Los temas son Bastante... Elegidos A la hora de... De componer Por lo que te dije Debe estar limitado Para un trío Eh... Tiene... El cuerpo es muy bueno El abatibajo Se lleva muy bien Entonces me dejan Fue libre a mí Para poder hacer lo que quiero Bueno, ahora cuando dé el ok Probamos el tema bien De vuelta ¿Cómo? Mejor tocado Para el fin de la mano Que van a enfriar un frateco Jajajaja ¿Qué dijo? ¡De vuelta! ¡Viva! Bueno, Enciende Mi Mente Es uno de mis preferidos Eh... No sé Tiene como una onda Easy Deasy De Bon Scott Me gusta que es de polenta De principio a fin Como que no baja nunca Y es... Está como en la púa Eh... Es uno de mis preferidos Es ese Tiene power, viste Y más para un trío Pagano tiene ese Eso de bueno de trío La compuse con mi amigo Facundo Mancilla Eh... Justo en la etapa final De Los Gusanos Eh... Y quedó A mí me gustó La quise continuar No quería que quede guardada Ahí en el tintero Decidí... Continuar Con la canción Porque... Me parecía que estaba bueno Para el trío Es como el tema más heroico De... Para mí, eh... De... De la banda Es un rocazo De La Concha de Lora Para tocarlo está buenísimo Está bueno lo que dice la letra El bajo también está buenísimo Es un tema que... Que disfruto mucho tocarlo Y disfruté mucho grabarlo también Grabar ese tipo de temas Como grabamos nosotros Que grabamos en vivo Como graba la banda de rock and roll Está buenísimo Está buenísimo Amame dos veces Si eso es lo que quieres Si eso es lo que quieres Enciende mi mente Es una buena Se va con la banda de rock and roll Y que ha pasar Que la banda de rock and roll Que suena Que suena No hay que dejar No hay que dejar Que suena No hay que dejar el rock nacional y nada para mí que soy baterista no grabaría en otro estudio batas que no sean ese, me enamoré de la bata, me enamoré del sonido y de la onda que tiene Marcelo que es un genio, que ya terminaste haciéndote amigo relámpagos relámpagos de fuego fue compuesta acá en general verano donde estamos haciendo esto tiene tiene todo lo de una noche a solas, estaba medio triste y llovía mucho, mucho, mucho y parecía que se venía el mundo abajo y estaba con la guitarra, con la criolla en la habitación ahí la verdad que la pegamos loco en invitarlo a Willy porque lo cantó como yo quería de luciar bueno relámpagos de fuego es como un lujo que se dio la banda me parece que Willy entró ahí como sí o sí porque es un tema muy que tranquilamente podría haber sido hecho por ellos cuando Martín dijo che, mirá que Willy viene por el término del colo viene seguro dijimos claro, cómo no va a venir si es un tema para él y bueno desde la letra, desde el clima que se genera tiene partes muy interesantes y bueno y era muy lindo, un lujo total yo soy el último integrante de Paganos y cuando entré a la banda esos temas ya estaban hechos, ya los había tocado a otro batero no grabado le dije a los chicos, yo me anoto todos los temas, entonces frenesí a frenesí le puse, no sé, con el Jimmy Hendrix y a relámpagos le puse Box Day hagamos el tema de Box Day, es eso porque es re Box Day después se dio la casualidad de la relación de Martín con Willy y yo no lo podía creer un tipo como Willy, una eminencia, un animal date cuenta que canta y no abre mi la boca, no le cuesta nada tiene mil años, es un animal y el tema es hermoso, me parece hermoso está re bien grabado, está buenísimo, los pases del bajo están bárbaros no me encanta ese tema no sé, es ojo, porque este tema está bueno porque suena a un Jimmy Hendrix Day no te animás a grabar Farfizas en Relámpagos? si, pero mirá que... querés que meta yo una voz a pedirme? no, usted tiene que grabar las voces y después hicimos toda la música ¿sabes que meta? para mí eh me embriagué para no pensarte son las tres son las tres casi no respiro y una tormenta dejó de lámpagos de fuego me quedé me quedé nadando en el silencio te escuché golpear te escuché golpear el viento en mi ventana seguro el río creció me quedé 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 Al fin terminó, las nubes ya se alejan Quiero hacerte el amor hasta desmayarme Y un gran eclipse se dio Relámpagos de fuego Relámpagos Relámpagos de fuego Relámpagos Relámpagos de fuego Relámpagos de fuego Ramiro, estamos encerrados en la sala Estamos encerrados en la sala ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Hola Estamos encerrados en la sala Ah, ok, sí, ahí entendí Bueno, hay una incertidumbre en un momento, ¿no? Che, vos que mirás, cara de mami ¿Te parece dos veces lo mismo? No digas nada Porque lo digo en la tercera Ahora voy a ver qué hago, ahora voy a ver qué sale No digas nada Che, vos que mirás Ya te lo digo, ya te lo digo Muy como agresivo, ¿no? Es el tema más violento del disco Creo que las influencias de esa canción Yo las tomaría que vienen del lado de Sumo De Lucas Proa Vos decís, ¿por qué que tiene? No tiene nada que ver, no liás Pero sí, desde donde yo pienso que tiene que ver Che, vos que mirás, cara de mami Las canciones que tiene el disco Son totalmente distintas a todo Es la canción más agresiva Que escuché en mi vida Martínez Al principio me acuerdo, mirá Recuerdo, no sé si lo contó él, ya Pero lo voy a contar yo Cuando lo escucho en el tema Por primera vez en el ensayo Che, vos que mirás Vos que me mirás Y tiene una frase No me acuerdo cuál era Pero una frase como Re agresiva Y yo le digo Está bueno, pero se le puede poner Un poco de De comedia Entonces, ¿qué mirás? Cara de sapo Cara de sapo dicen los nenes Y se cagan de risa O decir ¿Qué mirás? Cara de mami Y quedó bárbaro Nos cagamos de risa Nosotros en el ensayo Pensando que Estábamos improvisando Y terminó quedando en el disco Y nada Es el tema más Más fuerte, me parece De la banda Más fuerte a nivel Potencia Está bueno Está bueno ¿Prende esa? Para que la miras, ¿a bien? ¿Prende? ¿Prende la icono? No Esa Bueno, che Vos que mirás Es un tema Oscuro Medio Que arranca con un riff También de viola y bajo Bien de trío Violento Al principio Cuando lo tiró a la cancha Martín Que dijo Che, tengo un tema Así Ya nos cagamos De risa Pasan como dos cosas O te reís O te regusta O te parece un tema raro Pero como Va pasando Y de repente Entra la melodía De la guitarra Es un tema que también Me gusta mucho Que es la primera vez Que es la primera vez Que grabo O toco con Delay Porque no era un pedal Que usaba Y me trajo un montón De cosas modernas A mí Como músico Me infló un montón Me dio ideas Nuevas Está buenísimo Mender nuevas cosas En canciones Para sí No usé siempre lo mismo Por eso te abre mucho más caminos Loıyla Aguas ¿Y quiénes son? ¿Quién son? ¿Quién son? ¿Quién son? Estamos los tres ahí en la sala, como es una sala grande, grabamos los tres instrumentos ahí en el mismo momento y la toma que quedó, la mejor toma fue esa. Tampoco hicimos muchas tomas, creo que hicimos tres tomas de cada uno como máximo, que Marcelo quería dos, yo le dije, bueno, hagamos tres y la mejor o la elegida fue la que quedó en el disco. Le hicimos dos sesiones. En dos días. En dos días grabamos el disco. Pasamos 30 años. Así es simple. Mi sonido lo grabé de línea en ese momento, estaba bueno no alquilar un equipo o no tener el equipo ahí que genere ruido o que se meta en la batería. Después lo pasamos por un Bassman, un 135, que es un equipo que yo ya tenía y bueno, lo hicimos en otro lado, pero genial, es el audio que andaba buscando el bajista. ¿Cuál es tu tema favorito? Ah, sí, una pregunta. Sonos en la calle, diría. Sonos en la calle. Bueno, es la canción creo que más triste del disco. No solo por la melodía, sino por la letra, porque en realidad la letra habla, se iba a llamar perros de la calle, pero como hay una película, había un programa de radio, entonces dije, no, no, vamos a poner un nombre. Aparte no quería ser tan alusivo a la hora que se van a dar cuenta que habla. Quería usar más la metáfora en el nombre y habla de los perros de la calle, que quedan abandonados por la gente. Bueno, no sabemos lo que queremos mucho los animales, ¿no? Con mi madre estaba bien hasta que alguien me arrancó, por eso termina así la canción, en la letra, ¿no? Así que usé un trémolo de voz y usé un poco de guagua. Es uno también de los que más me gusta porque, no sé, no es cuadrado, tiene como su trémolo, su guitarra ahí que va como para atrás, un tema muy leno solista. Es uno de los que más me gusta. Para mí es el mejor tema de la banda. Es el relámpago. Soy medio putito porque me gustan los temas más lentos, pero aquellos te habrán dicho que es un tema bien leno y para mí es... Yo le encuentro un parecido a Paul, aunque sé que es leno, lo hago para llevarles la contra, pero nada, es un tema que es alucinante, me encanta, me encanta. Para tocarlo está buenísimo, está buenísimo porque podés no hacer nada en donde muchos harían de todo. Y nada, me encanta. Yo uso Fender Telecaster, después uso Five Bill, acústica de doce cuerdas para los cuerpos de las canciones, para que queden más redondas. Pedales uso Wawa Box, el tubo Screamer, el trémolo y ahora se sumaron dos más en la familia de los pedales. Está el delay. Y por último me compré el Univiv, porque usaba Jimmy Hendrix y bueno, mi equipo usó Fender, pero en el disco usé Marcia. Me compré que estaba bien, hasta que alguien me agarró. Tendría que pinchar una cosita que me equivoqué en la letra. Una sola. Yo creo que la canté un poco mejor que la anterior, ¿sí? Es el cole, es el cole, va. Estoy temblando, mira, estoy temblando. ¿Qué le pasa a estos dos? No sé, se están riendo de nosotros o de mí seguramente, pero... Yo vine a probar esto que está bellísimo. Ah, ¿de él ahora? Las miel igual vos que sos del bosque. Hasta la miel, pero porque tiene dobra, por eso. La miel es malísima igual, boludo. Pero la puta que encima me viene a tomar, la miel me la critica. Parece la mamadera, boludo. Esa es la de tarjeta, el de manentrante. Pero no es la del campo, es para zapatos. Es tarjeta de la ciudad, boludo. Pero mirá lo que traje. Ahí está, ¿qué hiciste? Saben cómo llorar, eh. Frenesí, Frenesí. Bueno, ese es claro que es el tema más Jimi Hendrix del disco. Porque las influencias son puramente y netamente de ahí. Me gusta mucho Jimi Hendrix. Fue para mí, y lo es, un gran profesor de guitarra porque... Aprendí mucho, mucho de él, mucho. Frenesí es como que arranca con un riff, eh. Y es ta 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 tum. Y eso le da mucha polenta, bien de trío. Eh. Me hace acordar por momentos una onda entre Jimi Hendrix y Charlie García. Nada que ver, pero tiene como una onda así. Y bueno, si te gusta Jimi Hendrix, sabés que un Foxy Lady, un poco de acá, un poco de allá. Hay mucho guagua, mucho guagua. Frenesí está bueno, es un tema que también es como buscándolo. Y me gusta, pero es siempre con el que abrimos los shows. Está bueno esa, Martín me dice que es como una metralleta, ta 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 pum pum pum. Él quiere hacer así con la guitarra, como que le dispara a la gente, me dijo. Entre sus locuras. Pero está bueno, tiene esa mitad ahí en el medio, que el JT, ese tipo Jimi Hendrix, que está bueno. Para mí es más Iron Meade en la primera época, en los ochenta. Tiene esa cosa así de rock and roll viejo, de cosa de Ross Tewart, de los fines de los setenta a los ochenta. Que me encanta, pero hay otros temas que me gustan más. Pero nada, el disco me encanta en su totalidad. Y los chicos metieron un coro, unos coros bárbaros. O sea, Roncha y Cirilo metieron unos coros que aparecieron en el momento, porque no fue estudiado. Pero es un coro así como muy celestial, llamo yo. Muy de la iglesia, viste. Pero la iglesia gospel, ¿no? Bueno, está buenísimo, quedó buenísimo. Es uno de los temas que me gusta tocar mucho en vivo, porque me puedo expresar. Puedo tocar la viola, viste, mucho. Me gusta tocar la viola, mucho me gusta. Te digo que me gusta más que cantar, imaginate. Pero me gusta cantar también y me gusta ser el cantante. Me gusta tomar ese papel, viste. Todavía no lo puedo hacer 100% bien, pero sé que de a poco voy a ir mejorando, ¿no? No, no. No, no. 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 Yo te busqué, vos me encontraste, lo te devolví, lo que me dejaste, yeah Gracias a vos, pude crecer, pero sin embargo, estoy entre el tempie Sale el sol y otro día más Tus risas provocan en mí, algo inesperado, frenesí Sale el sol y otro día más Tus risas provocan en mí, algo inesperado, frenesí ¡Suscríbete al canal! 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 canción más rock and rollera, le llamo yo en el lado más del mundo Rorystone, viene de la influencia por ahí. Y la compuse, de hecho, en una época estaba con la anterior banda, que hacíamos más Rorystone, no convocamos con Paganos, que hacíamos más otras cosas. Me vi a La Plata, tenía que encontrarme con, bueno, estaba mi mujer con amigas y estaba medio enloquecido. Y manejaba y bueno, nunca encontraba la esquina, por eso hice, bueno, por eso voy a despegar, ¿viste? Y en el alcohol no me creen, mirá está cerrado, está cerrado el whisky. Whisky, whisky y rock and roll. Bueno, usé la Telecaster tradicional, que creo que es un sonido bastante rockero para ese tipo de canciones, más allá que lo usé en casi un montón de canciones. Hice arreglos bien, bien, rollistoneros, rockeros, más por el sonido que tiene en particular la Telecaster. Hice arreglos y guitarras, todas con Telecaster, lo usamos en el sonido de un amplificador Marshall, que soy más de usar el Fender, pero para lo que es el sonido de un tema así, rock and rollero, creo que tiene más vibración, más violencia en el metal, pero para lo que es el sonido de un tema así rock and rollero, el equipo Marshall. Voy a despegar, es un tema, también cuando lo hicimos, cuando lo empezamos a hacer, me pareció un tema medio, tiene algo de los twists, y tiene algo más de pop, que de buggy, pero raro, no, 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 no es un tema recontar rockero, pero nos sale, yo creo que nos sale, nos sale bien, nos sale bastante bien, está bueno, está bueno, hay una subdivisión de bajos y vamos muy buena. Cuando lo escuché por primera vez, me pareció, bueno, nada, tiene ese riff bien rockero de la onda carámbula, como bien rockero, bien establecido el riff entre el bajo y la guitarra, y después tiene como una parte que se va para otro lado, con la viola y, bueno, muy rockero. Está grabado bien rockero, todo el disco en general, y en Voy a despegar se nota la bata, se nota el ton, se nota la chancha, se notan los patrones esos que te hacen darte cuenta que es una bata, se nota, se nota, se nota la bata, se nota la bata, se nota la bata para un disco en general. Voy, 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 a despegar, voy, a despegar, voy, voy, a despegar, voy, voy, a despegar. Y mirá, más de lo que se le puede llamar a la perra de felicidad, entre comillas, no se puede tener jamás en la vida, después de donde conciera estoy detenulado, al contrario, estoy con todo el año. Y detalle, nada. Entonces vamos a brindar. Detalle eso. Me quedaron debiendo 200 pesos, chicas. Bueno, creo que está bueno como quedó, está bueno y creo que es lo primero que salió y realmente es inminente empezar a componer y hacer otras canciones, no sé si haremos otro disco este año. No, de hecho ya estábamos pensando. Ya hicimos el año pasado. Ya estábamos pensando y dijimos, bueno, sale este disco y vos decís, ya está pensando el otro, chao, este es como que es la primera vez, ya está, la primera etapa, ya no es que nos pudra, pero ya tenemos ganas de hacer otro disco, o sea, es la idea que tenemos, ¿no? Si, o componer, esto lo vamos a seguir tocando, pero vamos a hacer otro disco, otra cosa nueva, nada que ver, al primero. Esa es la idea de este trio, ¿no? Que está fuerte, che, de este power trio. Está fuerte este trio. Tiene gusto a, a bueno. la dirección me la pasaron mal, ella me dijo, no te pierdas, ya me pasé un par de cuadras de más, hoy, hoy voy a despegar, hoy, hoy voy a despegar. y ya, ya, ahora, en mi premiersいました, el moyen de hacer otro badly, entonces, y desconocida estoy a punto a punto de llegar hoy 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 porque nosotros somos los paganos estamos grabando pero mi mujer me dice escuchalo, tengo que hacer asi yo abro la puerta ¿que haces Martito? ¿todo bien? ¿como anda loco? bien de primera igual vos si igual el tiene mi voz la voz que yo tengo después de las 4 de la mañana porque mi voz a ver la puerta tiene dos